¿Sabías que la mayoría de las patologías graves de la boca son provocadas por dolencias mal cuidadas o no detectadas a tiempo? Esto puede provocar que problemas que tienen una solución rápida y sencilla deriven en tratamientos complejos, más dañinos para la salud y mucho más costosos. Ya no tienes excusa para descuidar la salud de tu boca. Ahora es mucho más fácil. Con un seguro dental podrás tener un perfecto cuidado de tu boca y ahorrar tiempo y dinero. Así de sencillo. Por ejemplo, Clara, que tiene contratado un seguro dental, acude a la revisión anual en su clínica dental Millenium de siempre. El odontólogo le hace una radiografía de la boca para analizar su estado, le realiza una limpieza dental y además le extrae una muela del juicio, para evitar problemas en el futuro. Clara está muy contenta, porque además de cuidarse la boca, se ha ahorrado dinero, ya que todo esto le hubiera costado unos 170 euros. Pero al tener contratado el seguro Sanitas Dental One, lo tiene incluido sin coste dentro de la póliza. Y tan solo paga una prima mensual de 5,90 euros al mes. Este es el caso de Clara, pero Sanitas Dental One se ajusta a las necesidades de todos. Como las de la familia Gómez, que son 5 en casa y están todos incluidos en la póliza por solo 16,90 euros al mes. Y lo mejor de todo, puedes utilizar tu seguro desde el primer día. Contrátalo hoy y empieza a cuidar tu boca en nuestras clínicas dentales Millenium de Sanitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!